En pleno toque de queda en Valledupar, delincuentes en moto aprovecharon la ocasión con la intención de hurtar en un restaurante de comidas rápidas en el barrio Garupal Cuarta Etapa. Informaciones suministradas a este medio de comunicación dan cuenta que uno de los asaltantes del vehículo y con arma de fuego en mano amenazó a un joven que tenía en su poder un teléfono celular. El supuesto atracador le apuntó, pero el joven fue más ágil y corrió hasta esconderse. Sin lograr su cometido, los sujetos huyeron en la motocicleta y así evitar que fueran detenidos por la policía. Luego de conocer el caso, funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín de la policía se encuentran en la indagación para dar con la captura de los responsables de este atraco, pues no es la primera vez que el sector ha sido azotado por delincuentes. Ahora la Policía Nacional tiene en su poder el video de cámaras de seguridad, donde quedó registrado el intento de hurto, donde por fortuna no hubo víctimas. Sin embargo, ya hay algunos testimonios de la ciudadanía que serán tenidos en cuenta para la investigación.